Los representantes de la Iglesia Católica que participaron en las manifestaciones en contra de los matrimonios igualitarios violaron el artículo 130 de la Constitución, en el cual se establece que los ministros de culto no pueden participar en reuniones públicas para oponerse a las instituciones o leyes del país. Me han dicho que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia también es ley y que por lo tanto, si ellos no respetan la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto están oponiéndose a las leyes del país o a sus instituciones. Así que, en efecto, los obispos que marcharon este sábado violaron la Constitución. Sin embargo, desde la perspectiva del PAN, la Iglesia Católica no violó ninguna normatividad al expresar solo su punto de vista públicamente. La libertad de expresión para los grupos religiosos está. Lo que tienen prohibido es participar en política partidista, eso sí, pero la libertad de expresión como derecho humano está manifestada y reconocida en la Constitución. Por otro lado, durante el foro Matrimonio Civil Igualitario, organizado por el Senado, se dijo que quienes participan en movilizaciones a favor de un modelo de familia y en contra de la iniciativa presidencial, desconocen que una tercera parte de los estados del país ya reconoce el matrimonio entre personas, y no solo entre hombre y mujer. Tan solo en la Ciudad de México se han registrado 7,688 matrimonios entre personas del mismo sexo y nueve adopciones homoparentales.